Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy es primero de junio del 2022. Esta fecha que para México es emblemática porque representa toda una función que tuvo el pueblo mexicano en 1942. Donde se va a empezar a hacer un homenaje a dos buques que salieron llamado el Potrero del Llano y la Franja de Oro. Pero aquí va a ser atacados y hundidos por los tanques alemanes el 11 de mayo de 1942. Durante todo este desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, México tuvo ese acontecimiento. El 1 de junio de 1917 se conmemora como el Día de la Marina Nacional, actividad marítima que contribuye a todos esos eventos que tiene ese desarrollo en el puerto de Veracruz. El vapor tabasco que va a ser el que origine este homenaje, se comenta que el presidente Manuel Ávila Camacho es el que va a instituir este día. Este día para conmemorarlo como ese trabajo invaluable de progreso, tanto en el transporte mercantil como en todas esas actividades en cuestiones de la Marina. Todo ese desarrollo y de los sectores de la vida que le van a dar a este país a través de la Marina. La contribución naval en cuestiones mercantiles, de pesca, de estar cuidando todas las fronteras de México para que no haya invasiones. Ya desde el siglo XIX se había sido todo ese fortalecimiento que iba a traer los beneficios y que iban a venir a estar haciendo que se cuidara todas esas fronteras. Porque todo ese poder naval de seguridad que va a traer a nuestro país. Fíjense en qué tan importantes son todos estos eventos y que van a ir constituyendo tres instituciones encargadas de cuidar toda esta defensa y soberanía de nuestro país. La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea son esas tres instituciones que el día 16 de septiembre desfilan y que van dándonos los datos esenciales de todo lo que se maneja. Fíjense que a través de la Marina vamos a irnos dando cuenta cómo va por grados desde que entra un aspirante a la Marina, se le llama grumete y posteriormente va a ser marinero, para que vaya ascendiendo en sus grados y que pueda tener esas categorías que va a pasar por subteniente de corbeta, de fragata, de navío, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío, coronel. Este, va a ir haciendo toda esa secuencia que también en la Fuerza Aérea se le van a denominar soldados y en la Fuerza Aérea también se le van a llamar soldados y que también van a tener esos grados conforme se va a ir haciendo esa tenacidad de adiestramiento para que puedan pues ayudar a todo esto. Fíjense cómo va nuestro país a ser tan importante todas estas cuestiones en relación al aprendizaje que se va a llevar en la Escuela Naval Militar, está en Veracruz, está en Veracruz en Antón Lizardo y que van a venir a desfilar el 16 de septiembre, donde se va a ir viendo cómo todos estos guardiamarinas que cuando entran son los que vienen a desfilar, vamos viendo ese respeto, ese entrenamiento que van a tener porque él, ese cuerpo que es el cuerpo general, donde se van a instruir a todos esos oficiales, porque aquí se están formando a los oficiales, a los que van a ser los encargados en manejar todos los armamentos, en andar en los barcos y que nos van a servir como un estimulante para que nosotros tengamos ese nacionalismo, ese amor a ser de la marina. Todo esto cuando se llega a su terminación y estos cadetes, guardiamarinas, que son los que inician en la Escuela Naval y que van a formarse y se van a hacer desde marineros hasta oficiales y que van a terminar en las graduaciones. Estas graduaciones que se hacen en Antón Lizardo, Veracruz, y que van a traer como un referente a que México tiene todo ese personal capacitado para poder hacer el manejo de todo lo que se está, que hay a través de ese aprendizaje. Fíjense que nosotros pensamos que todo esto es muy sencillo y en realidad no. Aquí comentaban que hace poco, en el 2017, se presentaron dos mujeres en el desfile nacional del 16 de septiembre, que fue comandado por Karen, que trajo uno de los cuatro más potentes de los aviones del Tanger II de la Fuerza Aérea, manejados por Karen, y Miriam trajo un aeroplano de entrenamiento llamado Texan III-T2. Todos estos situaciones que se están dando al irnos enterando cómo a través de esa formación que se le da en la Fuerza Aérea, que empiezan desde soldados y que van agarrando sus grados donde se van capacitando, el Ejército de la Fuerza Aérea, que va a ir haciendo esa institución en la que va a estar capacitado para poder ayudar a la ciudadanía cuando hay catástrofes, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando toda esa población está afectada y que van ellos a hacer todo ese recorrido de todas esas áreas vulnerables, ayudando a las actividades, a ese auxilio y también a ir evaluando, ir evaluando, identificando todas las asistencias médicas en cuestión de medicamentos cuando se requieren. Todo este personal del Ejército está entrenado. Qué importante es para nuestro país tener todo este tipo de capacitación. Dicen que se ha hecho que un grupo de alemanes, que ellos son como para encargados en hacer armas, llegaron a México para ver si realmente no se estaban alterando las patentes a un rifle que se estaba usando que se le llama Serpiente de Fuego y que en Nahuas se llama Yokoatl Fx-5 y que va a ser un fusil de asalto y que esta empresa de armas de fuego, Eiklán, que es una empresa alemana, vino a constatar la legitimidad, de que fue inspeccionada para que no infringiera en el desarrollo y llegaron a la conclusión que era legítimamente mexicano. Cuando nosotros vemos toda esta originalidad e independiente que fueron los resultados de este fusil de asalto, nos damos cuenta qué tan preparado está México en sus cosas de armamentos porque desconocemos tanto que sería como investigar qué tanto tiene México para ofrecernos esas garantías. Aquí dicen que en el 2019 la Fuerza Aérea que les comento yo de estas dos mujeres tenientes llamada Miriam Martínez Magaña y Karen Vanessa Ruiz van a participar en el desfile conmemorativo para, pues, como para que veamos que no es imposible poder participar para ayudar al país en cuestión de género. Porque a veces se cuestiona que no, que las mujeres no pueden participar. Pues aquí, ya lo vimos, que en el 2019 ellas fueron las encargadas en hacer ese desfile aéreo tripulando estas naves. Comentaban que en la época de Porfirio Díaz se empezaron a hacer uso de unos fusiles semiautomáticos sistema Mondragón 100% mexicano hechos por el general Mondragón y que sirvieron en la Primera Guerra Mundial utilizando ahora esos fusiles de la época de Porfirio Díaz como para ceremonias en el referente al Escuadrón 201 por parte de la Fuerza Aérea que ya dijimos que son las instituciones encargadas de llevar toda esta ayuda al país este Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial y que tenía estaba combatiendo con el bando aliado dicen que más de 30 pilotos de lo mejor participaron en ese comando D-47 de la Fuerza Mexicana donde se identificaban como mexicanos y estadounidenses como vamos dándonos cuenta que importante es el el tener esas instituciones y la valía que significa para un país en este caso México vamos dando cuenta que aquí hemos ido pues teniendo como un referente que ser mexicano se tiene la responsabilidad de primeramente de aprender de saber qué es lo que es con qué contamos qué es nuestro país qué le debemos enseñar a los niños ¿sí? acerca de estos días porque a veces decimos primero de junio pues es el día de la marina no tenemos que comprender qué tan importante es para los mexicanos saber por qué se origina ya comentamos qué presidente instituyó el día de la marina y por qué y eso es lo que tenemos que contar de eso se trata estos días este día que para México es de suma importancia ¿por qué? porque aquí estamos recordando esos buques esos buques que trajeron historia que trajeron gloria a nuestro país ¿sí? y que también tenemos que saber cómo ha ido avanzando toda esa soberanía protegida por la marina ¿sí? aquí más o menos les comenté algo pero ¿vieron cuánto hay de información? hay que conocer qué si tenemos tanques si tenemos buques ¿sí? porque hace poco este se compraron unos buques holandeses tenemos que saber saber cómo van así como vemos las noticias ¿sí? en el radio en la televisión en internet tenemos que informarnos no del amarillismo de saber que se murieron que mataron que asesinaron este no tenemos que fijar nuestra atención para saber qué de qué nos estamos informando ¿sí? y ahora sería un buen principio con esta fecha tan importante para México como es primero de junio día de la Marina Nacional pues esto ha sido todo por hoy y pues hay que hay que meternos un poquito para conocer nuestra soberanía para conocer nuestras instituciones para saber qué nos están aportando qué nos están ayudando y cómo se maneja ¿por qué? porque así sabremos la grandeza de México pues que pasen un buen día y ante todo un feliz día de la Marina